23 grados Celsius, porque está con nosotros en la frontera norte del estado de Coahuila, Francisco Liñán Delgadillo. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lucero. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo, allá en la región sureta. El día de hoy se registró una muerte en la colonia Aeropuerto, en el municipio de Acuña, presuntamente por golpe de calor. Se trata de un hombre, Javier N., de 49 años, residente de este sector, quien fue localizado sin vida cerca de unas viviendas sobre la calle Ignacio Aldama. El hombre aparentemente se desvaneció. Las temperaturas rondaron el día de hoy cerca de 40 grados, la sensación térmica, y esto, presumen, provocó el desvanecimiento de este hombre de 49 años. La Cruz Roja atendió el reporte de auxilio, pero cuando llegaron ya no contaba con signos vitales. También la Agencia de Investigación Criminal arribó al lugar y ordenó el traslado del cuerpo al Cenefo para realizarle la necropsia de ley. Las altas temperaturas han causado estragos. También en Piedras Negras hay una persona hospitalizada por golpe de calor. Se trata de un hombre de 57 años de edad que se encuentra delicado de salud y que fue atendido en el Hospital Salvador Chavarría, según confirmó también esta tarde la dirección de este mosocomio estatal. Y en otra información, el día de hoy habló la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Sanzúa, sobre el tema de los trabajos de recuperación de restos de la mina 8 de pasta de conchos de este accidente, que dejara sin vida a 65 y enero 63, de los cuales se encuentran aún ahí sepultados en el fondo de esta explotación de carbón, ubicada ahí en San Juan de Sabinas. Estiman que para el próximo 28 de mayo se dará a conocer oficialmente el protocolo de las estrategias y los procedimientos para la recuperación de los restos. Según la funcionaria federal, se estima que en el área denominada Frente Larga, que es donde están las diagonales donde trabajaban los mineros, en el fondo de esta explotación, a más de 1.500 metros de la Bocamina, pudieran encontrarse al menos indicios de 13 de los 63 mineros fallecidos. Señaló que ya se informó esto a las viudas y familiares, ahí mismo en el exterior de la mina 8, habrá una reunión programada el próximo 21 de este mes, en donde se va a sensibilizar a los familiares, también incluirá la realización de pruebas de ADN de forma directa con los hijos, un procedimiento que se espera sea largo en cuanto a la demora de días, por la cantidad de personas que están involucradas. El enfoque inicial de estas operaciones, dijo la funcionaria federal, va a estar en un área donde se cree que podrían encontrarse 13 trabajadores. Sobre este tema habló una de las viudas, quien opinó de forma contraria, dijo que no encontrarán absolutamente nada, si buscan de acuerdo a las dictácoras de trabajo de los 63 mineros, porque ellas estiman que los trabajadores al momento de escuchar la explosión, pudieron haberse refugiado en algunas otras zonas, y eso también es otra hipótesis que tienen, que la mayoría de ellos podrían estar en la diagonal 20 de esta mina propiedad del Grupo México, y que causó tanto dolor a las familias de ahí de la región carbonífera de Coahuila. Esperemos para ver cómo trabajan tanto la Fiscalía del Estado, Comisión Federal de Electricidad, la SEDENA y la Coordinación Nacional de Proyección Civil, quienes están trabajando de forma conjunta en un mando unificado para esta labor en las semanas que están por venir. Lucero, mi reporte desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco. Pues de todo corazón esperemos que ahora sí ya se dé por fin esta recuperación de cuerpos tan anhelada. No solamente por los familiares, por todos los coahuilenses, y vamos a estar al pendiente de ello. Y bueno, pues sin duda preocupante el tema del golpe de calor, por el cual lamentablemente falleció una persona. Necesitamos hidratarnos, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar que estas altas temperaturas pues sigan causando estragos. Gracias, un abrazo grande. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Muy buenas noches. Gracias.